A Bailar Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lleno de ti Me provocan volver a los abatales y aquellos guayabales donde te conocí ¡Mi recuerdo! Ay, mis recuerdos son aquellos paisajes que los estoy pintando, pesando como son Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas al calentar el sol Vivo aquí Pintando el paisaje es abanero Porque allí Es donde están todos mis recuerdos Venir Corazón, venir Venir Más cerca de mí Que di mi amor que quiero estar siempre contigo Que di mi amor que quiero estar siempre contigo Y los abanales están esperando 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 Y estos carnavales esperan a Ander y Rolando Y los abanales están esperando 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 ¡Gracias!